Hola a todos, en esta ocasión te traigo este video tutorial sobre todas las opciones de configuración que vienen en Windows 11 Antes de continuar con el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones Bueno, en esta ocasión vamos a ver todas las opciones que hay en el panel de configuración de Windows 11 Vamos a ver más o menos de una por una En la descripción del video o en los comentarios fijados van a estar seleccionados los minutos de cada opción de la configuración Por ejemplo, en la parte de sistema, el minuto en que puedes ver estas opciones La parte de Bluetooth, redes, personalización, etc. Bueno, aquí en configuración vamos a ver primero que en la parte izquierda nos muestran todos los grupos Y en la parte derecha nos muestra todos los subgrupos Y aquí puedes ver el nombre de tu equipo Y aquí ustedes pueden cambiar el nombre directamente Miren, entonces aquí pueden cambiar el nombre de su equipo Aquí desaparecen las opciones de Microsoft 365 Si seleccionan les da para acceder desde Microsoft Edge, Google Chrome o otras aplicaciones Y la última actualización de Windows Update Que si seleccionan los manda directamente a Windows Update Ok, aquí en sistema nos vamos a pantalla En pantalla podemos ver todas estas opciones Que por ejemplo, ustedes pueden activar lo que es la luz nocturna Aquí te dice usar colores más cálidos para ayudar a bloquear la luz azul Esto es más que nada para en la noche mejorar la pantalla para que no te lastime Ustedes pueden darle en activar y ya les muestra mejor la pantalla Les cambia como más cálida Si le dan aquí en otras pestañitas Aquí pueden darle en estas opciones Te dice mostrar colores más cálidos en la pantalla Para dormir lo puedes desactivar Y aquí yo lo había activado Ustedes pueden poner la intensidad Y ustedes pueden programar la luz nocturna Entonces le dan en activar Y aquí les aparece De la tarde a la amanecer De qué horas a qué horas quieren que esté programada la luz nocturna O establecer las horas Aquí lo pueden activar Si nos vamos hacia atrás debemos de darle donde dice pantalla Para regresarnos y nos muestra estas otras sub opciones La otra opción es HDR Este es para mejorar lo que es la resolución de tu pantalla Entonces le das aquí y te da más opciones de HDR Entonces aquí te dice obtener una imagen más brillante y vibrante para juegos, videos y aplicaciones De alto rango dinámico HDR Esto depende de tu PC y pantalla Aquí te da la opción selección de una pantalla para ver o cambiar su configuración Aquí te muestra las pantallas que tienes Y aquí te dice funcionalidad de la pantalla Y aquí te dice si es compatible o no es compatible Entonces acá te da también otras opciones de opciones de batería Cuando se ve contenido HDR con batería Aquí puedes optimizar para duración de la batería O optimizar una calidad de imagen Y aquí te da otra opción de configuración relacionada para la reproducción de video Entonces aquí puedes ver estas opciones también Para regresarnos nos vamos a pantalla Bueno en la siguiente opción es escala y diseño Aquí podemos ver en escala cambiar el tamaño de texto de las aplicaciones y otros elementos Aquí podemos dejar el recomendado 100% Ustedes pueden cambiarlo 125, 150 o 175 Veamos, miren nos cambia el tamaño Entonces vamos a dejarlo no recomendado como estaba Y aquí vamos a más opciones Aquí podemos cambiar el tamaño de 100 hasta 500 Aquí pueden en configuración relacionada Pueden cambiar el tamaño del texto Aquí podemos cambiar el tamaño Y vemos la vista previa Entonces nada más le dan a aplicar Pero así ven nos cambia a las opciones de accesibilidad Y para regresarnos a las opciones de pantalla Le damos aquí Y vemos nos cambia las opciones de pantalla Si vamos otra vez a escala Podemos entrar a configuración avanzada de la pantalla Que nos muestra también estas opciones Este selecciona una pantalla para ver o cambiar su configuración Y aquí te muestra pues las opciones de la pantalla que tienen Nos regresamos y vamos otra vez a la parte de escala Y aquí ustedes pueden también configurar los gráficos Vean Este Pueden cambiar las configuraciones de gráficos predeterminados De que aplicaciones Y ya este Pueden habilitar la frecuencia de actualización variable Y pues ver varias más opciones que tiene esta configuración Ok Aquí en resolución de pantalla Ustedes pueden ajustar la resolución Para que se adapte a la pantalla que tienen conectada Aquí les da el recomendado Y pero ustedes Si tienen otra resolución de pantalla Pueden irlo cambiando O mejorando su resolución Entonces ustedes aquí lo pueden ir cambiando En la parte de orientación de la pantalla Aquí pueden cambiar lo horizontal Vertical Lo pueden voltear O vertical volteado Entonces Aquí se les va cambiando La orientación de la pantalla Para donde la quieran Ok Varias pantallas Elige el modo de presentación de tus pantallas Aquí puedes ver estas opciones Y aquí te dice Recordar las ubicaciones de las ventanas Según la conexión del monitor Minimizar las ventanas Cuando se desconecte un monitor Detectar otra pantalla Aquí puedes detectar otra pantalla Cuando tú conectas Pues varias pantallas Te las detecta O conectarse a una pantalla inalámbrica Aquí le pones conectar Y te empieza a buscar Este Si te hay una pantalla inalámbrica Como vemos Ok Luego Nos vamos a las configuración relacionada Aquí te dice Configuración avanzada de la pantalla Si seleccionamos Nos muestra Lo que es la configuración avanzada de la pantalla Que vimos más adelante Aquí te muestra El modo de escritorio Modo de señal activa Profundidad de bits El formato de color El espacio de colores Aquí puedes mostrar las propiedades del adaptador para la pantalla Y te vas a estas opciones Y aquí ves Este Más otras opciones que puedes modificar Y aquí te dice Elegir una frecuencia de actualización Una frecuencia más alta Ofrece movimientos más suaves Pero también Usa más energía Y aquí pueden cambiar los hertz De la pantalla Si quieren Dependiendo Si su monitor puede Este tener Para más hertz Lo pueden subir Ok Ok Nos vamos hacia atrás Ahora nos vamos a La parte de gráficos Que vimos En otras opciones Aquí pueden pues Este Ver las aplicaciones Que utilizan Pues los gráficos Y todo Entonces te dice Buscar una aplicación en la lista Seleccione Y a continuación Elige la configuración de gráficos Personalizados para esta Quizás necesites reiniciar Para Para que los cambios se surtan Si por ejemplo Seleccionamos la cámara Nos vamos a opciones Aquí te da La preferencia de gráficos Que prefieres Para el rendimiento De los gráficos Permite que Windows decida El ahorro de energía Ahorro de energía Con el GPU O alto rendimiento Entonces Aquí ustedes seleccionan Dependiendo de su tarjeta gráfica Ok Entonces Este Ahí ustedes hacen Las configuraciones De los gráficos Si es que lo necesitan Y luego aquí En ayuda con pantalla Aquí pueden ver Opciones de configurar Varios monitores O cambiar el brillo De pantalla Te da otras opciones Que te muestran En un navegador Ok Nos vamos a sistema Bueno y luego Nos vamos a la siguiente opción Que es sonido Aquí le damos clic En la pestañita Y nos accede A las opciones De sonido de salida Y de entrada Aquí ustedes pueden seleccionar Este Los dispositivos de salida Donde quieren que se escuche Este Pues Música O algún video En este caso Ahorita ya los tengo En el hipercast Como tengo Unos audífonos conectados Escucho Lo que se escucha De ahí Pueden cambiar Los altavoces O pueden poner En el voice O en su otro dispositivo Que tengan En otro caso Que quieran hacer Una configuración Personalizada De ese dispositivo De salida Le dan aquí Y aquí les da Más opciones Por ejemplo Aquí les dice Permitir Que las aplicaciones Segundo Usen este dispositivo Para audio Le ponen No permitir O permitir Establecer con dispositivos De sonido predeterminado Aquí te da Estas opciones Es el valor predeterminado Para el audio Usar también Como predeterminado Para comunicaciones En configuraciones De salida Te da El formato Aquí ustedes pueden Cambiar de acuerdo A como quieren Que se escuche Aquí les da La parte de volumen El canal izquierdo Canal derecho Mejorar audio Quita esta opción De mejorar Automáticamente La calidad de sonido Desactivar Si tienes problemas De audio Aquí puedes seleccionar Esta opción Para ver Como se te puede Escuchar En la parte De sonido espacial Te dice Elige un tipo De experiencia De audio Inmersiva Que simula Un entorno Realista Entonces aquí Puedes activar Para ver Como se te escuchan Ok Aquí puedes Cambiar el nombre Entonces nos vamos A sonido de nuevo Entonces aquí pueden Emparejar un nuevo Dispositivo de salida Pueden buscarlo Ya sea por Bluetooth Proyección inalámbrica U otros Ok Aquí les da La parte de volumen Pueden activar El audio mono O no Para que Combinen los canales Izquierdo y derecho En uno Y aquí puedes seleccionar Los dispositivos de entrada Por ejemplo Si tienes algún micrófono O micrófono interno O algún Este Otro dispositivo Igual aquí los puedes configurar Este De acuerdo a como tú quieras Puedes ver Lo que es el volumen Las opciones avanzadas Solucionar Problemas comunes de sonido El dispositivo de salida Y dispositivos de entrada Se abre en el solucionador De problemas Todos los dispositivos de sonido Aquí te da esta opción De activar o desactivar Dispositivos Solucionar problemas Y otras opciones Si le ponemos Nos muestra Todos los dispositivos De salida Y dispositivos de entrada Por ejemplo Seleccionamos Este El de altavoces Nos da pues Toda la parte De configuración Ok En mezclador de volúmenes Aquí te dice Mezcla el volumen De la aplicación Dispositivos de entrada Y salida De las aplicaciones La seleccionamos Y aquí Nos muestra En la parte De sistema Dispositivo de salida Que dispositivos de salida Quieren Que sea Y le ponen el volumen O en la parte De dispositivos de entrada Ok Entonces En aplicaciones Pueden poner Sonidos de aplicaciones Que sea predeterminado Aquí ustedes Pueden tener Otras opciones más O En la parte De aquí De aplicaciones Te da otras opciones También Este Predeterminado Y como vemos Dispositivos de entrada Entonces nada más Seleccionan el volumen Y todo Y aquí te dice Restablecer los dispositivos De sonido y volúmenes De todas las aplicaciones A valores predeterminados Entonces si tienen Algún problema Pueden restablecer A valores predeterminados Los dispositivos Ok Y en la parte De más opciones De configuración De sonido Aquí les abre La parte De configuración De sonido Donde ustedes Pueden Configurar Pues Sus Este Dispositivos Predeterminados Por ejemplo Reproducción Grabación Sonidos Pueden Configurar aquí Comunicaciones Este también Y en caso De que Sus altavoces Sean Este Le dan en propiedades Ya que ustedes Pueden Igual cambiar El nombre Cambiar El icono Los niveles Pueden Subirlos Bajarlos Etcétera Pueden aquí Mejor En mejoras Habilitar Estas opciones En opciones Avanzadas Cambian La parte De la velocidad De muestra Y profundidad De envir Si quieren ver En si La calidad Pues lo pueden Aquí modificar O el sonido Espacial Si en caso De que La hayan movido Le dan en Restaurar valores De fábrica Ok Si ustedes quieren Que este sea Predeterminado Aquí le ponen En predeterminar O en la parte De configurar Les da estas opciones O en propiedades Les da otras opciones Ok Ok Bueno Ahora nos vamos A sistema Nuevamente Y nos vamos A la parte De notificaciones Aquí podemos Activar las opciones De notificaciones De aplicaciones Y otros remitentes Por ejemplo Lo podemos activar Y si lo desactivamos Uno desactiva Todas las Aplicaciones Y remitentes Que no quieren Este Que tengan Notificaciones Entonces Si quieren Tenerlo activado Ustedes pueden Personalizar esto De que si no quieren Que tengan Notificaciones Sugeridas Lo desactivan O se van A opciones Más avanzadas Y aquí les muestra Por ejemplo Notificaciones Mostrar barras En notificaciones Mostrar notificaciones En el centro De notificaciones Ocultar contenido Cuando las notificaciones Están en la pantalla De bloqueo Lo tienen desactivado Reproducir un sonido Cuando llegue Una notificación Lo pueden activar Prioridad de notificaciones En el centro De notificaciones De la primera Mostrar en la parte Superior del centro De acciones Alta Mostrar notificaciones Por encima De la prioridad Normal en el centro O normal Entonces pueden aquí Personalizar un poco más Si nos vamos A aquí En la pestañita Le da otras opciones De mostrar notificaciones En la pantalla De bloqueo Mostrar recordatorios Y llamadas Entrantes en la pantalla De bloqueo O permitir notificaciones De reproducción De sonido De hecho Notificaciones Se los va a poner aquí En esta parte De notificaciones Le puedes borrar todo Ok Luego aquí nos vamos A la parte De asistente De concentración Te dice Controla las horas En las que recibes Y no notificaciones Entonces tú puedes Activarla O desactivarla Dependiendo De solo prioridad Ver solo notificaciones Seleccionadas En las prioridades O solo alarma Entonces te pone Este Dependiendo De como la quieras Mostrar un resumen De lo que me perdí Mientras el asistente De concentración Estaba activado Y aquí ustedes Pueden Este Ponen las reglas Durante estas horas Pueden que Este activado El asistente De concentración Ok Elegir cuando quiere Que se active El asistente De concentración La hora de inicio Y la hora de finalizado Repetir Y el nivel De concentración Solo por el Y alarmas Acá te da esta opción De cuando dupliques Mi pantalla Te da De que Lo quieres activar Activa esta opción Para detener Las notificaciones Cuando dupliques La pantalla De un monitor externo Entonces Lo quieres tener En solo alarmas O prioridad O aquí te da esta opción De mostrar una notificación En el centro de acción Cuando el asistente De concentración Se active automáticamente Puedes activarlo Cuando estás jugando Solo cuando uso Una aplicación En modo pantalla Completa Durante la primera hora Después de una actualización De características Aquí también Puedes activar Esta opción Y pues La ayuda Del asistente De concentración Te vas a las opciones De ayuda De Microsoft Ok Nos vamos a las opciones De energía y batería Aquí en energía y batería Les muestra Pues ver la información Detallada De sus niveles De batería Aquí les da opción La pantalla Usa más batería De lo habitual Porque el brillo Está establecido en alto Y pueden bajar el brillo La suspensión Está establecida Nunca Lo que Lo que usa más energía Entonces Aquí pueden cambiar Las de Que pueden permitir Que mi dispositivo Se suspenda Luego Las opciones De inicio apagado Aquí te dice A pantalla de suspensión Te da más opciones Y puedes cambiar Las configuración De cuando Con la batería Apagar la pantalla Después de Puedes que nunca O después de cierto tiempo Igual Cuando esté enchufado Apagar la pantalla O que se suspenda Cuando tienes la batería O cuando está enchufado Ya ustedes Pueden seleccionarlo En modo de energía Aquí te dice Optimizar El dispositivo Basado en el uso De potencia Y rendimiento Aquí ustedes Pueden poner Equilibrado Mejor eficiencia De potencia O mejor rendimiento Entonces Dependiendo De su De su batería Y todo el rollo En la parte De ahorro de batería Aquí te dice Prolongue La duración De la batería Al limitar Algunas notificaciones Y actividades En segundo plano Se seleccionan Y pueden cambiar Esta opción De activar De manera automática El ahorro de batería En un 20% O Este Aquí desde el Porcentaje Disminuir El brillo De la pantalla Mientras La batería Está activado Aquí pueden Activar Y desactivarlo También Y el uso De la batería Les da más opciones Vean Aquí te dice Este es Su niveles De batería Y todo En las últimas 24 horas En los últimos 7 días Se da Pues todas Estas opciones Se da Lo que es la pantalla Activa Promedio Pantalla desactivada Promedio Suspensión Promedio Por ejemplo Últimas 24 horas Bueno No me muestra Más opciones Y aquí te da Pues más opciones De uso De la batería Si quieren buscar Ninguna Acá te dice Ninguna aplicación Consumió Batería Durante este Lapso Dependiendo Este Cuanto tenían Este El uso Aquí te dice Uso total Uso Segundo plano O in nombre Nos vamos a las opciones De almacenamiento Y bueno Aquí nos muestra Las opciones De almacenamiento Como vemos Aquí te da Tu disco local C Te da aquí Usados Y te da El espacio libre Aquí te muestra Las aplicaciones Y características Que tienes usadas Archivos temporales Videos Otros Si seleccionas El de aplicaciones Y características Te da Más opciones Aquí nos cambia La pantalla De aplicaciones Aquí puedes elegir Donde quieres Obtener aplicaciones Y varias cosas Que vamos a ver Más adelante Ok Ok Luego aquí Pueden ver La parte de archivos Temporales Que ustedes Pueden Este Liberar Espacio Si por ejemplo Quieren Quitar archivos Temporales De descarga Son 12 gigas Aquí les muestra Cuantos gigas Tienen de archivos De volcado De memoria De error Este Y pueden Seleccionando Y una vez Que quieran Que tengan Todo seleccionado Le dan En quitar archivos Y Pues ya Les va reduciendo El tamaño Este De archivos temporales Para mejorar El rendimiento De su equipo Aquí te dice Total seleccionado 14 gigas Ok En parte de videos Aquí te dice Cuántos Cuántos gigas Tienes En la parte De videos Y puedes Entrar La opción De la carpeta De videos Ok En la parte De otros Aquí te dice Estas son Algunas carpetas Más grandes Que no pudimos Caracterizar Es posible Que estas carpetas Contengan archivos Importantes Que ayuden A que tu PC Funcione Correctamente Entonces Estas máquinas Son las Carpetas De sistema Y todo Aquí te dice Cuánto espacio Tienes Y te da Para mostrar Más categorías Aquí podemos Ver Las otras Categorías En cuestiones De sistema Y reservado Te da archivos De sistema Almacenamiento Reservado Memoria virtual Archivos De invernación Cuestiones De restaurar Sistema Y entonces Puedes administrar La restauración Del sistema Ok Y pues Puedes ir Checando Pues todas Estas opciones Luego aquí En el sensor De almacenamiento Te dice Liberar Automáticamente Espacio Eliminar Los archivos Temporales Administrar El contenido De la nube Disponible Localmente Entonces Aquí pueden Este Eliminar Los archivos Temporales Y pues Ponen La limpieza Automática Del contenido Del usuario Que pueden Ejecutar El sensor Cuando haya Un poco Espacio Eliminar Los archivos De propiedad De reciclaje Si han estado Ahí más De 30 días Eliminar Los archivos De las carpetas De mis descargas Dependiendo De cuánto Y puedes Ejecutar El sensor Ahora mismo Para liberar Todo esto Ok En la parte De Recomendación De limpieza Aquí te dice Hasta 5 GB De almacenamiento Disponible Aquí puedes Eliminar Archivos De descarga De la papelera De reciclaje Y te dice La limpieza Aquí te da También los archivos De sistema Que no estén En uso Ver opciones avanzadas Y te da Estas Realmente Y te dice Limpiar 12.4 GB Entonces Le dan en Limpiar Y listo Aquí te da Archivos Grandes A usar Te muestras Opciones Archivos Sincronizados En la nube Y aplicaciones Sin usar También Este Puedes Limpiar Estos O más Aplicaciones Y características Y en la parte De configuración Avanzada De almacenamiento Se dice Opciones De copias De seguridad Espacio De almacenamiento Otros Y volúmenes Aquí puedes Seleccionar El uso De volumen El uso De almacenamiento En otras unidades Aquí te da Las particiones Que tienes Tu partición C La partición D Y la partición E Si seleccionas Esta Te da Todas Estas opciones Ok Puedes Seleccionar La partición D Este Que también Te muestra El sistema Reservado Yo como Aquí en la D Tengo Windows 10 Y en esa Tengo Windows 11 Entonces Este Por eso Me muestra Más En esta Partición En las opciones De donde se guardan El contenido Nuevo Aquí puedes Cambiar Este La ubicación Donde quieres Que se guarde El contenido Nuevo Por ejemplo La nueva Aplicación Se guarda En el disco C D O E Los nuevos Documentos Donde quieres Que se guarden Y así Etcétera Vamos a Almacenamiento Vamos a Espacios de Almacenamiento Aquí te dice Los espacios de Almacenamiento Te dan flexibilidad Por ejemplo Puedes guardar archivos En dos o más discos Para protegerlos De cualquier fallo De discos Y puedes agregar Más discos Cuando Quede poco espacio Si lo necesitas Entonces Puedes crear Un grupo nuevo Y espacio De almacenamiento En discos Y volúmenes Aquí te da Todos los discos Que tienes Y los volúmenes En el caso De que quieras Que Este volumen Quieras cambiar Las propiedades Puedes cambiar La etiqueta O cambiar La letra De la unidad También puedes Cambiar el tamaño Lo puedes Formatear Eliminar Permitir el acceso A este volumen Usando la siguiente Ruta Puedes ponerle BitLocker Entonces puedes Personalizar Ese volumen O el disco Que aquí te da También esas opciones Ok En opciones De copia De seguridad Aquí en esas opciones De copia De seguridad Solamente Algunas funciones De Windows Solo están disponibles Si estás usando Una cuenta De Microsoft O cuenta De trabajo Entonces Esto es cuando Tienes alguna cuenta Para que Se sincronice Ok Optimización De unidad De disco Aquí te da Para que optimices Tus discos En dado caso Que necesite La optimización Luego en la parte De uso compartido En proximidad Aquí nos muestra El uso compartido En proximidad Te dice Compartir archivos Fotos Y vínculos Con dispositivos Windows cercanos Aquí te dice Cómo mejorar La velocidad Del uso Puede tenerlo Desactivado Puedes activar Solo mis dispositivos O cualquier persona Este cerca Entonces Por aquí Puedes ponerle Guardar los archivos Que recibo En que carpeta En que carpeta La puedes cambiar El dispositivo Reconocible Como Tu nombre Aquí puedes Cambiarle el nombre Si quieres Y te da Las opciones De declaración De privacidad Si seleccionas Esta opción Aquí Este logo Te dice Bluetooth Activo Para el uso Compartido En proximidad Puede funcionar Y Este Busca los dispositivos Por Bluetooth Para que Se puedan Por compartir Y te ponemos Aquí Puede cualquier Persona compartir Bueno Entonces Dependiendo Si lo tienes Activo Desactivado Nos vamos A sistema Y luego De aquí Nos vamos A multitareas Ok Aquí En la parte De acoplar Ventanas Te dice Cambiar el tamaño De las ventanas Y organizarlas Automáticamente En la pantalla Lo puedes Activar Y puedes ver Más opciones Que te dice Mostrar las opciones De acoplamiento Junto a las ventanas Acopladas Mostrar las opciones De diseño De acoplar Al pasar el mouse Sobre el botón Maximizar Mostrar los diseños De acoplar De las aplicaciones Cuando se arrastra Una ventana Permite acoplar Sin tener que Arrastrarlas Cuando acoples Una ventana Ajustar el tamaño Cuando cambies El tamaño De una ventana La acoples Esas son Pues para Acoplar las ventanas Dependiendo del tamaño Y todo Que también Cuando ustedes Ven esta parte Del snap Es una parte Que te mantiene Activado Esta Si la quito Vemos Pasamos el mouse Por la parte De minimizar Ya nos muestra Las opciones Del snap Entonces Es que como Es una de las opciones Que tiene aquí Pues ya no Está activada Entonces Vean Aquí está de nuevo En escritorios Aquí te dice En la barra de tareas Mostrar todas las ventanas Abiertas Solo el escritorio Que estoy usando O en todos los escritorios Mostrar todas las ventanas Abiertas Al presionar Al tabulador Solo en el escritorio Que estás utilizando O en todos los escritorios Esto dependiendo Si tú tienes Aquí en la parte De configuración De la barra de tareas Aquí debemos habilitar Esta parte De vista de tareas Y aquí te muestra Todos los escritorios Puedes poner Un escritorio 1 Y un escritorio de 2 Que en el otro Puedes poner Aplicaciones O no sé Lo que tú quieras Ok Aquí en Agitar barra de título En la ventana Cuando agarres La barra de título De una ventana Y la agites Se minimizará Todas las ventanas Bueno en este caso Si no tenemos Esta ventana Y esta abierta Vamos a agitar Y se nos minimiza Todo Ok Todo lo que tengamos Detrás de las otras ventanas Lo vamos a hacer así Se nos abre Entonces lo puedes Activar Y desactivar Y pues las opciones De ayuda En la parte de activación Aquí te va a mostrar Pues la activación De tu sistema operativo Que versión tienes Y si está activado O no Solución de problemas Aquí te dice Solucionadores de problemas Recomendados Y preferencias De la historial Aquí puedes abrir El diagnóstico Y comentarios Aquí te dice Comparte Datos de diagnóstico Opcionales Para obtener Recomendaciones De soluciones De problemas Preferencias Recomendadas Del solucionador De problemas Microsoft Puede recomendar Ejecutar soluciones De problemas Para corregir Un problema Puedes preguntarme Antes No ejecutar Ninguna acción Ejecutar Automáticamente Y notificarme Después Ejecutar Automáticamente Y no notificarme El historial De solucionador De problemas Recomendado Este Aquí te da El historial El dispositivo No ejecuta Ningún solucionador De problemas Y otros solucionadores De problemas Aquí puedes Ejecutar El solucionador De problemas Si tienes problemas En alguna De las aplicaciones Por ejemplo Muchos tienen En Windows Update Aquí le dan Ejecutar problemas Y empieza El asistente Para detectar Los problemas Ok Entonces así Vas viendo En cada En cada uno Si tienes También problemas Con el teclado Le das Ejecutar Y empiezas A ver El solucionador De problemas De cada De cada cosa En la parte De recuperación Aunque ustedes Pueden solucionar Problemas Sin restablecer El equipo Les dan aquí Y les dan El solucionador De problemas Puedes Este Restablecer Este equipo Elige Que quieres Conservar Elige Si quieres Conservar O quitar Tus archivos Personales Y luego Reinstalar Windows Arranque avanzado Puedes reiniciar Para que te vayas Al arranque avanzado Y puedas Este Ir a las opciones Avanzadas Aquí puedes Quedar una unidad De recuperación Y en sistema Nos vamos Nuevamente Ahora nos vamos A la parte De proyectar En este equipo Y aquí te da Estas opciones Proyectar Tu teléfono O equipo De Windows En esta pantalla Y usar el teclado Mouse Y otros dispositivos Agregar Las características Opcionales Proyección Inalámbrica Para proyectar A esta PC Aquí te dice Las características Opcionales Puedes agregar Una función Opcional El historial De características Ver el historial Y agregar Aquí te da Todas las características Instaladas Que tienes Entonces Si seleccionas Una Puedes Instalarla Puedes cambiar El nombre Y listo Escritorio Remoto Aquí te da Las opciones De escritorio Remoto En este caso A mi no me aparece Nada Porque Windows 11 Home No tiene Las opciones Para escritorio Remoto Tienes que tener A partir de Windows Pro Windows 11 Pro Ya tienes Las opciones Para escritorio Remoto En la parte De portapapeles Aquí puedes Activar El historial De portapapeles O lo puedes Activar Sincronizar En todos Tus dispositivos Y borrar Todos los datos De portapapeles Que no quieres Que tengas Y pues Otros vínculos Que puedes ver Sobre obtener Ayuda De portapapeles O como Transferir Contenido Fácilmente Entre dispositivos Y aquí En información Puedes ver La información De tu equipo Más que nada Ok 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 Más que nada